Desde el 19 de febrero, alumnos y padres de familia de la Escuela Monteverde denunciaron la construcción de una gasolinera a menos de 40 metros del plantel educativo, que se ubica en la zona de escuelas y hospitales de la avenida Bonampac. Nosotros los padres organizamos un comité de los padres que estábamos en desacuerdo que estuviera una gasolinera por la seguridad de nuestros hijos y empezamos a investigar, tenemos nuestro abogado y sí efectivamente verificamos que está fuera totalmente de la norma. La norma señala claramente en el artículo octavo fracción C del Reglamento de Desarrollo Urbano que para el establecimiento de este tipo de estaciones de servicio deberá considerarse una distancia mínima de 300 metros de centros de concentración masiva de personas, ya sean escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, centros comerciales, entre otros. Pero por algo se hacen los reglamentos, realmente yo no puedo decir bueno pues ya no es peligroso y pues que sí la pongan, no me toca a mí decidirlo, para eso están las autoridades y para eso hay un reglamento. Entonces en el momento en que pues los padres de familia se empezaron a enterar pues se empezaron a inquietar mucho y son los que sobre todo han estado organizándose para protestar y para meter escritos al municipio. Los padres de familia rechazan tajantemente la construcción de la gasolinera cerca de la escuela. Evidentemente está fuera de la ley, nos preguntamos como es que tiene siquiera un permiso, porque no debió de haber llegado tan lejos y esperamos que se haga lo propio. Incluso los niños defienden sus derechos y se expresan en contra de la gasolinera. Porque está muy cerca de la escuela y también porque podría explotar y nos podríamos morir. Porque es muy peligroso, porque es contra la ley, porque nos puede lastimar. Porque está cerca de la escuela. Pues está muy cerca de lugares donde la gente se junte, mucha gente, y puede ser de que suceda un accidente y explote. Y no solo tienen que ser escuelas, pueden ser discotecas, universidades. Y hay veces cuando la gente trata de sobornar y a nosotros no nos gusta que arriesguen nuestra vida por soborno. Los niños de la escuela firmaron una denuncia que posteriormente padres de familia presentaron ante presidencia municipal, sindicatura municipal y dirección de desarrollo urbano. Finalmente, Roberto Aguilar, director de normatividad de obras civiles y arquitectónicas, recibió a los padres de familia para atender su petición y proceder conforme a la ley. Bueno, nosotros lo primero que haremos es analizar los documentos que están autorizados por la administración pasada y después proceden, en consecuencia, la revocación de la licencia autorizada. En esta zona de escuelas, hospitales y comercios, es riesgoso ubicar una gasolinera, debido a la conglomeración de personas que realizan actividades en el lugar. Los ciudadanos benitojuarenses exigen al gobierno municipal que se respete la ley y que nadie esté por encima de los derechos de los ciudadanos. Recuerde que lo que está en juego es la seguridad de los hijos de los benitojuarenses. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión, Israel Chávez.